La verdad que después del viaje y del partido ya quedó una sensación más allá del resultado, creo que algo positivo en lo colectivo y bueno, esta semana trabajamos bien la lluvia permitió hoy que podamos entrenar bien así que la verdad que muy ansioso por el partido con Chacarita si podemos revertir esta situación la verdad que es muy difícil estar en esta situación más que nada por la forma y la manera que venimos trabajando ¿El equipo está mejor físicamente? ¿Están bien de la cabeza? ¿Qué le falta para salir de este mal momento? Es todo resultado, creo que si el equipo funciona como funcionó el otro día contra el Instituto y gana, creo que vamos a estar mejor todos así que creo que nos está faltando eso, un buen triunfo y bueno, ahora este fin de semana tenemos la posibilidad contra Chacarita ¿Qué cosas hicieron bien contra el Instituto te gustaría que repita el equipo y en qué tienen que mejorar? El orden, la verdad que tuvimos mucho orden, mucha intensidad y bueno, una, por lo menos son detalles que te hacen ganar o perder un partido fue la jugada del gol de ellos así que tenemos que trabajar sobre eso y bueno, el sábado estar bien concentrado todo sabiendo que como venimos trabajando creo que vamos a tener muchos resultados buenos ¿Qué saben de Chacarita y cómo se les juega? No, que hace mucho tiempo que vienen jugando juntos la mayoría y tienen una idea ya de... futbolísticamente, así que intentan jugar bien al fútbol y bueno, nosotros también tenemos un proceso largo pero bueno, en esta etapa de nuevo técnico de adaptación así que esperemos que pueda, que pueda este fin de semana con estas dos semanas de trabajo este fin de poder... ¡Gracias!